Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el corredor francés Romain Grosjean porque Romain Grosjean confirma que va a dejar el equipo Haas a finales del año 2020 y bueno, como sabemos la escudería norteamericana pone fin a una relación con este corredor galo después de 5 años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Luego de todos los rumores que se hablaban de esto desde hace muchas semanas el automovilista francés Romain Grosjean fue el encargado de anunciar que no va a seguir siendo corredor oficial del equipo Haas F1 Team a partir del año 2021 una relación que se rompe después de 5 temporadas en la que ha vivido un poco de todo con nada de éxito bueno, hasta el momento el automovilista galo ha sido el único piloto que ha acompañado a la escudería norteamericana desde su primer día en la Fórmula 1 y por eso mismo la separación entre Grosjean y el conjunto estadounidense significa mucho de lo que parece porque hasta ahora sí se pensaba que el equipo de Gunter Steiner era inevitable pensar en Romain algo que no va a ser así para la siguiente temporada 2021 así se despidió el piloto galo a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el último capítulo está cerrado y el libro está terminado he estado con Haas F1 Team desde el primer día 5 años durante los cuales pasamos por mejores y peores momentos obtuvimos 110 puntos en 92 carreras pero el viaje valió la pena he aprendido mucho, he mejorado para ser mejor piloto y mejor persona bueno, por último, el mismísimo Romain Grosjean se mostró bastante orgulloso de lo que ha conseguido y le deseo lo mejor al que hasta ahora ha sido su mismo conjunto espero haber ayudado también a la gente del equipo a mejorar este es probablemente mi mayor orgullo más que cualquiera de las locas primera carrera 2016 o el P4 en el Gran Premio de Austria 2018 le deseo al equipo todo lo mejor de cara al futuro y además al acecho de ese asiento está el ruso Nikita Mazepin pese a que aún no hay confirmación el automovilista ruso, el mencionado Nikita Mazepin que actualmente se encuentra en la sexta posición en la tabla de pilotos de la Fórmula 2 parece que tiene todo cerrado para unirse a la escudería norteamericana por lo que después de recibir este anuncio de Romain Grosjean el siguiente anuncio del equipo Haas podría llegar en cualquier momento y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me parece que sea importante